El equipo de Antioquia A ganó la primera parada de la Liga Nacional de Polo que se llevó a cabo en Copacabana al derrotar en el partido número 10 de la serie A Tolima por marcador final de 13 a 2. La jornada final comenzó a las 10 de la mañana con el partido por el tercer lugar entre Valle y Antioquia B, juego parejo en los primeros minutos y luego con dominio para el Valle que se hizo al marcador y control del partido. Los equipos que participaron en este evento son la base de selecciones nacionales a eventos en ciclo olímpico. En los planteles participantes hubo jugadores con gran recorrido en el polo nacional.